Yo me voy a poner por acá porque vamos a mostrarles el primer videíto de los virales cuando pasaron 11 minutos de las 4 de la tarde. El primero tiene que ver con un momento hermoso de la vida. ¿Qué? Así es. Que es cuando el bebé pasa de ser un simple, casi muñeco que solo quiere teta y caca, pañal. Básicamente. Para empezar a moverse por sí solo. Ese mismo momento que vos decís, sacó los genes de mamá o los de papá. En este caso, a los de mamá, porque baila mejor que Fabri Gómez. Mirá. A ver. ¿Ves? Primeros pasos del niño. ¿Cómo? Pero. No. No, no, no. Te ponen el tema que te gusta, amor. Mirá lo que es eso. ¿Y qué paso ni paso? Vos estás esperando que camine, bebé. Si yo tengo para menear. Ay, no. Y la ponés, le mandamos cumbia, perro. ¿Vos viste el movimiento de hombros que hace el principio? Mandamos cumbia, perro. Me trae locura. Ay, mi amor. Iba a caminar, pero eso no la recordé poner esta de los perros. Mandamos cumbia, perro. Me trae locura. Y no te extrañes que Fabri Gómez se largó hacia caminar, ¿eh? Hermoso. Qué precioso, chiquitito. Ay, no. El twerking que hace al final. Es tan difícil el twerking. Me encanta. Ay, por Dios. ¿Qué vendrá ahora, no? Qué viral, porque uno, viste, que tiene tantas dudas sobre los virales, porque, viste, Rodri, en cualquier momento nos pueden hacer un challenge colgado del techo. Totalmente. Hablando del techo. ¿Qué pasó? A ver, ojo con los primeros días del aburo. Sí. De verdad. Ojo con los primeros días del aburo, porque capaz que no hay nadie que te venga y que te diga lo que tenés que hacer. No. Hay cosas que caen de maduro y hay cosas que caen del techo. Mirá. Ay, a ver. ¿Qué pasó? Reboque. Pero es que era obvio, amor. Pero era obvio, por favor. Sí. Pero viste que uno va envalentonado. Primer día del aburo, vos querés hacer todo, estás más predispuesto. Sí, pensás que te sale todo bien y claro, se te puede caer en la cara. Aparte te salís muy observado el primer día. Sí, sí. Estás evaluando de todos lados. Es que es bien y peor. Es tremendo. Y la carita. ¿Y cómo sería entonces la técnica? Habría que, tendría que haberse mantenido un ratito ahí. Yo no conozco de esa profesión en particular. Porque nos hacemos los cancheros, pero nos ponemos la técnica. Podría haber pasado perfectamente. Pero yo, sin conocer la profesión, yo le hubiese puesto mínimo o un papel o un cartoncito y una cinta que pueda cubrir la zona. Ah, para no saber nada, está bastante instruida. Estás informada. Sí, no soy una mina muy completa. Ah, mirá. Muy completa. Tan completa que estoy esperando este challenge. Porque he nacido para hacer challenge. Yo salgo del sillón justo para el challenge. Y quédate con nosotros. A ver. Viene el challenge que estabas esperando. Porque hoy es miércoles. Viene Fabri Gómez. Sí. Y nuestro cuerpo, ya lo sabe. A ver. Este se escucha en Suiza también. Esta es cumbia, mirá. No, la coordinación a Barça. Ay, no, no, me muero. Chicos. Bueno. Chicos, en un esfuerzo de producción, trajimos la parte. Che, es mucho. No lo hemos practicado. No, no. Puede salir cualquier cosa. Pero para mí que hagamos lo que necesitamos. Sí. ¿Te parece que vamos ahí? Bueno. Vamos a hacer lo que sentimos. Yo voy a arrastrar ya. Dejo el micrófono acá. Bueno, dale. A ver, a ver. Al costado, abajo. Así. Ah, ¿vos atrás? Sí. Ah, bueno. Al costado atrás. Vos del otro lado. Yo arriba. Parece que sobré. Ouch. 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 Ah. Chiqui. Y ahí nos dejamos de bar. Bueno. No sé nada de lo que dijiste, pero dale. Va. Quiero que todos hagamos formas. Va de nuevo. Pero va queriendo, va queriendo. Veri, tata, veri, veri. Vamos a hacerlo a tres. Vamos a hacerlo a tres. Vamos a hacerlo a tres. Chicos, pero si de a dos no sale. ¿Qué? Para que digas que no somos rencorosos, aunque digas cosas de nosotros. Nos dejamos llevar. Nos vamos a dejar llevar. El pulpo loco. Que funcione. ¿Listo? Vamos. Vamos con el pulpo loco. Sí, si pasaba, pasaba. Si pasaba, pasaba. No, no voy a hacerlo. No voy a hacerlo a dos. No voy a hacerlo a dos. Olvídate. No, no, no. A mí no me va por eso, chico. Pero, ¿salió más o menos o no? Eso es un extra que acá no me pagan, así que no lo voy a hacer. Claro, chicos. Si hay guita. Chicos, hemos fallado. Venimos fallando muchísimo los charles. Pero no nos importa. ¿Saben qué es lo que verdaderamente importa? Que el grupo se volvió a unir con esto. Es lindo volver a buscarla. Literalmente se unió. Sí, sí, sí. Tal cual.